Príncipe Artas, hemos esperado aquí durante horas. ¿Estás seguro de que su amiga lo hará? Ah, de esta misión sí me acuerdo. Estoy seguro. Jaina suele llegar tarde. ¡Debemos ayudarla! Guarda tu espada, Capitán. Ella sabe cuidarse sola. Caballeros, les presento a la señorita Jaina Proudmoore, agente especial del Kirin Tor y una de las hechiceras más talentosas del reino. Ah, parece que no has perdido el toque. Me alegro de volver a verte, Jaina. Yo también, Artas. Hace tiempo que no me escoltaba un príncipe. Es cierto. Bueno, será mejor que nos pongamos en marcha. Nuestras fuentes creen que la plaga se originó al norte de esta región. Deberíamos investigar las aldeas a lo largo del camino del rey. Príncipe Artas, algo extraño sucede en el puente más adelante. A ver. Ahí está el pequeño Shelby. ¡Miren! ¡Es el Príncipe Artas! Nandia no te va a dar oro si presionamos muchas veces. Mi Lord, alguien ha destruido el puente desde el otro lado del río. Hay otro modo de cruzar, pero ya no es tan seguro como antes. No, Aldur, parece ser que el de... El Español de España también lo volvieron a grabar. ¿No te deja matarlos? No. Mi Lord, si es por los impuestos, puedo explicarlo. No, ya te cargó la chingada. Ya llegó el SAT, cabrón. Llegó el SAT y tu Lord el PG. ¡Paga, puerco! ¡Paga! ¡Paga! ¡Paga, infeliz! ¡Ah, sí me dio oro! ¡Sí me dio oro! ¡Mátenlos a todos! ¡Bandidos, corran! ¡Saquén el pueblo! ¡Sálvenos! ¿Puedo ser de ayuda? ¡Solviente mi ira! ¡Sí bomba el segundo! ¡No tienes salvación! ¡Oh, muchísimas gracias! Tengo una recompensa para darle. Mi Lord, hay una antigua fuente sagrada cerca de aquí. La leyenda cuenta que sus aguas benditas pueden sanar heridas graves y restaurar la salud. Eso podría ser bastante útil. Mira, Murloc. Mira, es Oji. Topa de Murloc. Traitor de la luz. ¿Qué deseas? ¿Qué se necesita? Harta se está bajando más. Tengo unos martillas hasta que cabrón. ¡Maldito truán! Ok, vamos bien. Hay bandidos acá. ¿Vale la pena matar a todos estos? ¡Ah, no fui para acá! Ah, no, voy a la fuente, voy a la fuente. ¿No es por el item? Sí. Es por el Lord. El Arki, gracias. ¿Qué se necesita? ¡Ay, no mames! ¡Ya lo otro! Es que se... Y bueno, el PP, ¿cuál crees que sea la mejor raza? Pues, escuché un rumor de que van a nerfear a humano, güey. Según yo, es la más débil, pero lo van a nerfear. Pero, yo creo que la más fuerte es muerte viviente, en ciertos puntos. Es la más fácil. Van a meter actualizaciones de equilibrio, sí. ¿Qué eran esas criaturas, Sargento? No muertos, mi Lord. Toda esta aldea ha enloquecido. Hicimos todo lo posible por defender a los aldeanos, pero... ¿Cuáles cajas, güey? Pronto descubriremos la verdad. Chingadas que se me olvida, güey. Ah, mira, ya los soldados tienen la habilidad de defender, por supuesto. Ya ves, te digo que las van desbloqueando conforme van avanzando en la campaña. No, hombre, para eso me hiciste volver, pinchidán. ¿Crees que dejen gratis el Classic? Sí. ¿Qué fue lo, Macaco Mike? ¿Qué fue lo que se hizo? Rafa Rafa, no me funcionó La clave que me dio honor Dice que Que no tengo las condiciones Para activar el producto Y estoy usando la que compré No es el Spoils of War Ok, ya tenemos la fuente Es la misión secundaria Se ve exactamente igual No se ve igual, René está mejor Las voces si están Medio acá, medio federales Pero definitivamente Si se ve mejor El rediseño y todo No mames, Artas no era así Eran polígonos Beso Alex Esperemos que no Esas cajas tienen el sello regional De Andorhal El centro de distribución Para los distritos del norte Si este grano Puede propagar la plaga No tenemos forma De saber Cuántas aldeas Podrían estar afectadas Altron, gracias por el follow Maldito tu Ay, no mames Mátenlo, mátenlo Tiene virus Tiene el virus Tiene el virus De que si te pega el virus Terminas como swap Qué rica está Qué rica está Jaina Güey Es un dibujito Toma Sí, mi señor Solo da la orden Órdenes Qué sencillo Sí, mi señor Ese es un ingromante Ya vamos a llegar Esta es la misión Donde se purga La ciudad El coronavirus Lleva a Perú ¿En serio? Hicieron a Martas Como Calamardo Guapo Saludos Somos sacerdotes De Kialtalas Hemos venido A purificar la tierra De esta extraña maldición Como siempre La generosidad De los elfos Es más que bienvenido Oye, pero qué pervertido Deberías saber Que hay un granero En la otra punta De esta aldea Este añublo maligno Podría estar presente allí Iré a investigar Está muy bueno el dibujito La verdad O sea, los diseños Están chidos Miren No mames Calamardo Guapo Algo te ayuda ¿Hay alguien herido? Algo te ayuda ¿Se necesita mi ayuda? Como desees ¿Qué demonios Le están disparando? Estamos derribando A esos malditos escaletos Señor Toda la condenada aldea Está repleta de ellos Bueno, me vendría bien Su ayuda Debemos destruir Un almacén Al final del poblado Vamos a la lucha Solo para la orden Se necesita mi ayuda ¿Qué puedo sentir? Algo te ayuda ¿Qué se necesita? ¿Hay alguien herido? ¿Hay alguien herido? ¿Se necesita mi ayuda? ¿Hay alguien herido? Algo te aquel Con shift Con shift tal vez ¿Cuánto quiero para cambiar La idioma gallego? Pero está regrabado También Esa criatura Parece estar hecha De partes De diferentes cadáveres La estudiaremos La estudiaremos después Después de matarla ¿Sí? No, ese es Smile Guatón Smile Manto del intelecto Manto del intelecto Por supuesto Es para China Algo te aquel ¿Dónde está? Que curioso Para China Para China Se necesita mi ayuda Me la voy a jalar Dale fortune No se ve tan reforjado Algo te aquel Pero con los modelos Y voz cambiados Algo te aquel A mí me gusta ¿Se necesita mi ayuda? ¿Hay alguien herido? Algo te aquel Arcanos Se necesita mi ayuda Algo te aquel Es el bicho De aquí No No es el bicho De aquí De aquí Es el bicho De Warcraft Que llevaron A la barga Ghost Algo te aquel Sí Estoy listo Ahí está Smile Guatón Smile Max de la Fuente Ventín Algo te aquel Se necesita mi ayuda No ¿Qué fue eso? ¿Y quién era ese hechicero Vestido de negro? Creo que el hombre Vestido de negro Era un nigromante Está claro que él Y sus lacayos Están detrás de la plaga Apuesto que lo encontraremos A él Junto con las respuestas Que buscamos En Andorhal Ayayayay La gente esperaba mucho más De lo que hicieron Con el StarCraft Remaster Para el Remasterizadas No No Están puestas Para 1080p Prácticamente Super envuelve Vamos a ver el mismo